Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una sección más de noticias en el canal de BJJ Canarias, canal de YouTube obviamente, con mi amigo Chey, Tandori Cambly, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Tú, Hellboy? Bien, bien, no me puedo quejar. Tenemos algo de noticias, Chey? Tenemos un par de ellas. Hay un par de cositas, empecé a alargar y yo te amplío información si querés. Venga, perfecto. A la internet. Nada, la primera noticia que está aquí apuntada. Keith Kirkorian participó en la pasada edición de High Rollers y se llevó el premio y justo ahora va a competir en el Combat Jiu Jitsu en Cancún. Sí, entre una semana, o sea, este fin de semana ganó 10.000 dólares nada más. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿viste? Que te digo que se puede vivir al final de grappling en Estados Unidos gracias a los eventos de Submission Only, lo digo siempre. Pero tienes que ser bueno. Ah, eso sí. Ahora enfocados en el Combat Jiu Jitsu, donde se cayó la pelea de Rajat Evans, que iba a pelear, sabemos que la estelar fuera del torneo va a ser Craig Jones contra Donald Cerrone. Ahora Elias Anderson, campeón del Combat Jiu Jitsu, peso gallo, se va a enfrentar contra Uriza de California, Keith Faber, con cachetones. Me gustaría verlo. Hizo algo parecido cuando peleó contra Nicky Ryan, ¿te acuerdas? Que lo más notió. Ahora lo puede hacer libremente. Sí, sí. Mira, aquí esto lo vi en una noticia, en una noticia no, en una historia de Instagram de Grapplefest, que en el Grapplefest 11, que dijeron que iba a ser Pedigo Submission contra UK, pues era como que estaban apuntando en un papel a bolígrafo el equipo de Pedigo, y tenía apuntado Musumeci, Dante León y Jacob Couch. Oh, muy bueno, del mejorcito. Sí. Si sale con Andy Wills y ya está. Sí. O sea, que eso para empezar, ¿eh? Muy bueno. Era como una lista que todavía estaban escribiendo y esos eran los primeros. Va a arrasar, va a arrasar. Yo digo que Pedigo arrasa, se queda todo. Sí. Copa UK, lo copa, desde ellos. No está, habrá que verlo. Mira, ya que lo tienes abierto, es la siguiente noticia que tenía aquí, el Submission, el pasado Submission Underground, ¿no? Se hizo viral la imagen esta de Andy Varela, que le faltó a la espalda a Street Clan. Sí, mirá, te voy a hablar un poquito de lo que fueron las principales, porque el undercard, sabemos siempre que el undercard no es muy con... Hay un popurrí de luchadores locales, amigos de Charlson. Enchufados. Sí. En lo que fueron los eventos co-estelares, hubo un tag team, el Brazilian Top Team, contra el Team Toro, que era Anthony Birchard y Deon Clash. Ganó el Brazilian Top Team por tiempo de escape, ¿no? En el tiempo extra hay que escapar más rápido. Vale. Son los nuevos campeones del Sub-Tact-Team. El campeón sigue siempre definiendo títulos. Vale. Y en la pelea estelar era Andy Varela, contra Sam Strickland. Claramente Mason Fowler no podía competir. Lo notiremos más tarde. Hizo podio y estuvo en el absoluto y en el peso de Cinto Marrón. Sí. Y Cayo Terra después lo graduó a Cinto Negro. Así que eso fue el Sub. No hubo mucho más. No pudo defenderse el famoso título de... Que tanto hablamos como especula Mason. Vale, vale. Ya que nombraste el mundial de la IBJJF, vamos por encima y rápido porque han habido muchos podios de lo que fue esta pasada edición, ¿no? Del mundial. ¿Cómo andas, Chey, reconociendo rostros? ¿Te puedo decir yo un poco los resultados en adulto, preta? Primero estoy viendo ahí Maís Abastos. Sí. Su tercer o segundo mundial como cinturón negro, ¿no? Sí. Después tenemos a Mikey Musumesi que ganó su cuarto mundial. Sí. Y eso lo quería decir que Maís Abastos viene muy fuerte y está ganando todo, ¿eh? Sí. Está ganando todo, todo. Tanto en no guí como en guí, ¿eh? Sí. La verdad que sí, muy bien. No se le está dando la repercusión que debería, yo creo, en mi opinión, pero es una de las que está más fuertes. Es que es lo que suele pasar con los peces livianos, ¿no? Sí. Sí. Después, ¿vas a nombrar todo o vamos a nombrar a los conocidos? No, a los conocidos, si quieres. También estuvo, eh... Villa Mezquita. Villa Mezquita. El décimo mundial, creo, ¿no? Que ganaba. Sí. Renato Canuto. Renato Canuto. Esta chica, yo no me acordaba el nombre, pero la vi un montón de veces. Esta es Andresa Sintra, ¿no? Sí. Sí, de Greicy Barra, la mujer de Luca Palente. Eh... Tainan Dalper también, que finanzó a mi amigo Tommy Langaka. Y cuando lo vi en el podio, digo, este también a lo mejor ganó porque no se presentó Mika Galvão, que no sé por qué no se presentó. Porque estaba ahí con los compañeros suyos. Sí, no sé por qué no se presentó. Bueno, también estuvo, dijimos, Tainan Dalpera. También estuvo, eh... Kainan Duarte. Ganó su categoría. Kainan Duarte. Bueno, ya lo comentamos un poquito en el video anterior, más allá que no estábamos dentro de la noticia. Sí. Lo que pasó en el Ultra Heavy y en el Absoluto con Meregali, que se cayó de las dos finales. Sí. Ahí también decir que Felipe Pena anunció su retirada del kimono. Igual que Gaby García. Eh... Gabriel Lepestana ganó su peso y el Absoluto en Faisa Plata con 21 años. 21 años tiene. Qué loco. Lo que dijimos, Mason Fowler, también lo acabamos de comentar, en el sitio marrón. Nuestro amigo Salusky tuvo la desgracia de caer descalificado en segunda ronda. De acá le mandamos un saludo. Sí. Y gracias por dejarnos participar en nuestro pequeño galería, ¿no? Sí, sí, sí. Somos un humilde canal de YouTube. ¿Qué más, Jake? Ah, yo creo que así está bien, porque si no, no podemos pegar aquí horas, ¿no? Sí, sí, ahí hay como 150 ganadores. Sí, nada, el ADCC en su línea cada semana va anunciando luchadores y distintos... participantes de ediciones pasadas que se incluyen en el Hall of Fame, ¿no? Sí, esta semana vamos a agregar... Nos llevamos cada semana en estos dos, así que esta semana empezamos con que Kira Gracie va a entrar en el Hall of Fame, van a dar una ceremonia, imagino. Sí. Y confirmaron a Lucas Lepri, 77 kilos, a Rafael Lovato Jr. en 99 kilos y a David Ramos, 77 kilos. Yo no sé de cuándo es la foto esa de Rafael Lovato, pero está petadísimo. Está más seco que un sándwich de Chetos Stick. Impresionante. Parece un superhéroe de Marvel. Así que se está poniendo cada vez mejor el ADCC. Sí. Nada de esto te lo comento un poco por arriba, Jay. Fury Grappling. Sí. Va a ser un evento el 30 de diciembre, donde va a haber mucho, prácticamente en todas las luchas, un luchador de UFC contra un grappler o alguien no tan conocido quizás. Sí. Y la pelea principal va a ser Daniel Kelly, que es la campeona, contra Ross Namahunas. Tengo curiosidad por ver a Namahunas en grappling. Después va a ser Kevin Holland también. Luchador bastante conocido hoy por hoy porque como le gusta hablar y coge peleas con bastante frecuencia, pelea contra Cody Hamrad, que no sé quién es. Chad Hooper contra Renato Meicano, ahí son dos de UFC. Vale. Sam Brady, no sé contra quién va a competir. Patrick Sabatini. Son dos chicos de UFC actuales que están finalizando muchas de sus peleas. Son de Daniel Grazi los dos. Ah, vale. También va a estar Nate Magny y André Petrovsky, que también es del mismo equipo que Pat Sabatini y Sam Brady. Y todos luchadores de UFC. Vale. Otro evento más, ¿no? Que se suma. Otro evento más que se suma. A todo el circuito y pinta interesante, ¿no? Sí. Y hoy, 16 de diciembre, debuta el UFC Bypass Invitational. Va a ser un evento de UFC, UFC, no transmitido por UFC. Va a ser de ellos. Debuta con un cuadrangular entre cuatro equipos, obviamente, por 25.000 dólares. Sí, es lo más grande que estoy viendo. Sí. One night, 25.000 dólares. No confirmaron los equipos completos. Los fue confirmando más o menos cada equipo. Vale. Representando cuatro promotoras, ¿no? Estaba... Voy a nombrar a los capitanes. Son luchadores y actores de UFC, los cuatro. Daniel Pineda representando a Furi. Gregory Rodríguez a LFA. Joe Solecki a Keish Furi. Y James Krause a... Fuck. Fuck. No me acuerdo qué liga es. No te voy a mentir. No puedo saber todo, ¿eh? Fighting Alliance Championship. ¿Cómo crees que se presenta ese evento? Yo pienso que no vi los equipos completos. Más... Gregory Rodríguez lleva a David Ramos, a Rafael Lavalota Jr. Y a... Sí, me lo dije. A Ali Faria. Sí, sí, sí. Juanita, ya está. Otro equipo lleva a Cody Steel. Y después hay muchos luchadores de UFC. James Krause lleva a Inter luchadores de ese equipo. Mal. A ver, yo no sé si Daniel Pineda subió algo. Y si Joe Solecki subió algo, pero... A ver, así, mirá. Daniel Pineda es el que lleva a... Cody Steel. A Cody Steel. Así que esa puede estar bien. Y... ¿Este quién es? El equipo de Joe Solecki. Tampoco llega a nadie conocido, pero creo que... Así que... Creo que se lo va a llevar... David Ramos o Rafael López. No va a arrasar con el equipo delincante. Es lo que hablábamos un poco. Hemos hablado otras veces, ¿no? Parece que el grappling está cada vez cogiendo. Sí. Hay muchos eventos de grappling, sobre todo, ¿no? De no-gui. De no-gui. Qué más divertido de ver, boludo. Y acá le sumas el morbo, que son luchadores. De tu empresa. Habrá cierto contrato que te obliga a luchar o tenga la bufesera de permiso. Claro. Y ver ese morbo de un chorro de MMA contra una de grappling. Así que... Mira, yo tengo aquí una última noticia. Y es que a los rubotolos le dieron el cinturón negro, ¿no? 15 años nomás. 15 años, ¿ye? De los 3 años a los 18. Sí, sí, sí. ¿Pensás que iba a cambiar mucho? ¿Te gustaría verlo ya en el Mundial de año que viene? En la U. Es que competirán en adultos, sí, ya. Sí, sí, en el año 18. Sí, sí, en adultos, sí. ¿Y en el Mundial qué hicieron en este Mundial? En este Mundial, en este Mundial, en este Mundial, cada vez es lo peor. En este Mundial cerraron la categoría de los dos y se mataron. Y se mataron. Me gusta la filosofía de ellos. Si eres del mismo equipo, pues yo me enfrentaría. Si gano eso, que me lo merezco más, ¿no? Sí, es tu compañero. Por ejemplo, yo creo que Renato Canuto y Mateos Gabriel cerraron como sin luchar. Sí, cerraron sin luchar. Pero sí, los hermanos fueron a matarse. Sí, lo habían dicho de antemano y tuvieron que cumplirlo. Sí, sí, sí. Así que felicidades para ellos. Esperemos tenerlos próximamente en el podcast. Nos gustaría. Sí, sí, nos gustaría mucho. ¿Qué más, Jake? Nada, yo tampoco nada más. Entonces, nos vemos la próxima semana. Sí, eso es todo.